y para hablar de un tema bien interesante antes de contarles de lo que vamos a estar conversando acá hay que presentar a María de los Ángeles Belisario que nos va a estar acompañando una gran amiga de la casa y que pues comparte con nosotros nuestra sección así se hace tiene grandes conocimientos como decoradora y artista floral pero esta vez viene a contarnos algo muy duro que vivió con una de sus parejas y es el tema de la violencia doméstica cómo reconocer que llegaste al límite la violencia doméstica se puede presentar de muchas maneras un tema de verdad bien difícil de hablarlo porque a veces no sabemos que estamos pasando incluso por esto no tenemos con quién desahogarnos no sabemos cómo pedir ayuda y está la violencia física está la violencia psicológica la verbal hay muchos tipos pero María de los Ángeles queremos preguntarte cómo fue para ti vivir con esto y este proceso cómo saliste para salir adelante de esta situación tan fuerte a ver bueno feliz de estar aquí de poder hablar del tema y de poder normalizar lo que es lo más importante porque siento que a veces las mujeres nos sentimos muy avergonzadas por haber pasado por procesos violentos y bueno si a mí me tocó realmente mi historia es bastante compleja yo me casé muy joven tenía 19 años cuando me casé con un hombre que me llevaba 17 años a mí y ese primer matrimonio que duró dos años fue un matrimonio donde no hubo agresión física pero sí hubo mucha violencia psicológica hubo mucho maltrato hubo mucha persecución donde yo no podía ser dueña de mis propios actos yo no podía salir a tomarme un café con una amiga a ningún lado tenía que ser dentro de casa donde había mucho tabú en la sexualidad donde nada de lo que yo quería era escuchado y cuando tú te casa es tan jovencita y siempre lo digo me alegra mucho que ahora haya más información al respecto y que seamos mucho más abiertos con nuestros hijos y que le enseñemos a nuestros hijos a conocerse porque es muy importante sabes cuando tú no te conoces cuando no sabes que te gusta que no te gusta no sabes poner límites y lo más importante es tomarse el tiempo para saber quién eres tú como persona como mujer como hermana como hija porque en ese momento vas a poder identificar esas banderas rojas de violencia que vienen pero en tu caso tuviste un noviazgo muy bonito una relación muy linda te casas y bueno venía ese constante abuso psicológico que me dices que terminó en violencia física si fíjate que en ese primer matrimonio por eso te dije que está esta historia es larga ese primer matrimonio terminó a los dos años no hubo violencia física y luego de eso yo me tomé un periodo de unos cuatro años y me vuelvo a casar ok y en esa nueva relación donde repetí muchos patrones de las relaciones anteriores porque no hicimos yo particularmente no hice el proceso de sanación necesario volví a repetir un patrón y elegí a un hombre igualmente violento agresivo controlador abusivo y esta relación que pero que no se vendió de esa manera no se vendió de esa manera si ya dayana viene ahí los periodistas la agarré atrás o sea que en el primer matrimonio hubo la violencia psicológica y verbal te separas te casas nuevamente con otra pareja y ahí sí hubo violencia doméstica de hecho llegaron llegaron a los golpes si yo viví violencia física y esa fue la guinda del pastel yo siempre digo lamentablemente tenemos la idea de que la violencia solamente es el golpe y la verdad es que no cuando llega el golpe maria de los ángeles quiero que vayamos allá primero quiero agradecerte sinceramente que puedas compartirnos pues tu historia porque quizás muchas mujeres que están en este momento en casa no tienen esas banderas rojas claras de donde pues posiblemente donde parar si una violencia doméstica que puede ser de muchas maneras como le decías bueno también darle la bienvenida a nuestra querida dayana que como siempre pues nos acompaña para también dar su opinión acá en entre mujeres nos decías hace un momento que cuando fuiste a terapia viste bueno esas pequeñas banderas no que no reconoce de decir que no reconoce al principio cuéntanos cuáles fueron esas señales que te hicieron en razón cuando te diste cuenta que no era normal claro creo que me di cuenta luego de que hice el quiebre de los golpes para que tú veas o sea yo estaba tan metida en el círculo de la violencia y es tan difícil salir del círculo de la violencia que lo normaliza lo normalicé y a mí me costó luego de ese quiebre de separación yo vi imagínense que todo viene de la infancia ok yo les quiero poner en contexto yo viví con un papá violento que me golpeaba y para mí yo aprendí que el amor duele no hay un amor sano cuando tú entiendes y te enseñaron desde chiquitico que el amor es abuso que el amor es irrespeto que el amor es violencia si ojo papás esto es súper importante cuando nosotros lastimamos a nuestro hijo y luego le decimos hay pero yo te compro este ladito para que todo esté bien esa es la conducta que el niño aprende como amor y bueno él me golpea pero luego me dice que me ama y todo está bien él me pega porque me quiere pero habías dicho algo no terminaste de desarrollar si de cerrar esa esa frase que es cuando llega el golpe es como es como la sumatoria exacto y me voy de la casa porque para mí ese siempre me ha sido como un mira el día que me golpeen porque nunca quise repetir los golpes que me da mi papá a pesar de que ya lo venía repitiendo no y dije bueno el día que me golpeen o sea es que esto no tiene parangón y yo hago un quiebre y me fui y luego empecé con un proceso terapéutico el cual yo ya venía desarrollando que me ayudó a entender que yo necesitaba divorciarme ojo para mí fue terrible primero un segundo divorcio yo me sentía la mujer más fracasada fracasada del planeta yo decía pero qué va a decir la gente de mí más vale malo conocido que bueno por conocer o sea imagínate lo deteriorada que yo podía estar emocionalmente y con la autoestima por el piso para llegar a pensar esas cosas y me tomó un año de terapia aceptar y decir si me tengo que divorciar por mí por mi bienestar por mi estabilidad emocional y porque esta relación no tiene futuro había hijos no había maría de los ángeles y las amigas porque nosotros siempre estamos ahí entre mujeres apoyándonos siempre tenemos una una buena amiga que es nuestro soporte no hubo una amiga en ese momento y aquellas amigas que nos están viendo y que saben que su amiga está pasando por esta situación que deben hacer me encanta que tomes que toques ese punto porque siempre lo digo en las conferencias si ustedes tienen una amiga que está pasando por una situación de violencia primero no la juzguen no la pongan contra la pared porque eso no las va a ayudar en nada cuando tú estás metido en el círculo es muy difícil salir del círculo de violencia entonces cuál es mi recomendación para ese grupo de amigas yo tuve amigas muy buenas amigas además en esa época que fueron mi contención estén allí contengan pero acompañar no juzgar el proceso es muy personal porque es un proceso donde tú tienes que reconocer primero que tienes un problema porque tú también tienes el problema el hombre es el agresor en este caso pero tú lo seleccionaste tú le abriste la puerta a tu vida hay víctima y victimario pero hay un juego allí macabro entre ambos no bueno fíjate que en el proceso en algunos casos en el proceso de terapia que hice a posteriori entendí también por qué él era un hombre violento porque también vivió como un padre violento con una familia descompuesta y esto es un llamado a la acción como padres la violencia no se radica en la etapa adulta y además culturalmente maria de los ángeles porque lamentablemente en esta zona del mundo estamos muy acostumbrados a eso y hay que romper romper porque el mundo tiene que evolucionar es así además fíjate vivimos en una sociedad matriarcal pero machista tal cual increíble somos nosotras las mujeres las que lo fomentamos muchísimas gracias por compartir este testimonio con nosotros la verdad que eres muy valiente y qué bueno que te levantaste que continuaste tu vida y que entendiste que debía salir de eso pedir ayuda porque si se puede muchos de los casos de violencia no se reportan por miedo a represalias porque piensan que no van a recibir ayuda siempre que irse de casa de la manera más fácil que puedan encontrar buscar apoyo y denunciar para que este círculo de violencia se acabe